Ya, vamos a ir de inmediato a continuar con ustedes conversando. Estamos con Patricio Zemulia. ¿Cómo te va, Patricio? Muy bien, gracias. Un gusto de saludarte. Gracias. Marcial Maureira, ¿cómo te ha ido? Un gusto de saludarte. ¿Y cómo está el mambo? Ahí estamos preparando. Ellos son los directores de los exalumnos del Liceo Bolitécnico, INSPOL. Así es. Andamos con nuestros zapatos bailarines. ¿Los zapatos bailarines? Sí, por supuesto. Ahí estamos preparándonos para mañana. Todos los años tenemos este reencuentro con los exalumnos. Y nos preparamos desde prácticamente empezando la temporada, como hace poco estuvieron los señores políticos acá. Nosotros también en marzo ya tenemos... ¿No tienen parte de en marzo? Exacto, con la agenda, con la preparación para poder, como le dijera, ofrecer a los exalumnos que vienen de diferentes partes de Chile. Y también hemos tenido la oportunidad de que algunos han hecho un esfuerzo y han venido desde el extranjero, porque el Inherencia hay en todos lados. Sí, claro. Así que ahí ya está todo listo. La mesa puesta, la lista lista. La mesa servida ya. Sí, señor. Así que esperándolo para mañana. ¿Cuánto más o menos irán a venir? Oye, ahí estamos un poco... A ver, no quiero ser pesimista, sino que por el tiempo ya nuestro exalumno está un poco dedicado de salud. Yo pienso que entre 120 hacia arriba. Con un 120. Con un 120 calentito. También todavía. Exactamente. Pero no tan solo nosotros de la cena vivimos, sino que también hacemos la visita al hogar San Camilo. Ya fuimos el sábado 18. Ya, hacer entrega, pasarle una once. Una oncecita. Pero lo que nos interesa ahora es la cena. Ahí como... Ahí estamos haciendo algunos recuerdos de una cena. Ah, sí, sí. La anterior, por favor. La anterior. Efectivamente, tenemos bonitos recuerdos. Mira, ahí está. Sí, mira. ¿Qué fue ahí? Hemos tenido bonitos recuerdos. Creo que eso fue la conmemoración de los... 60. De los 60 años del Instituto Politécnico. Y fue una de las fiestas que más recuerdan los exalumnos porque nos preparamos con bastante tiempo. Ya. Esperamos todos los años cumplir, en el fondo se nos coloca como una meta llegar a la cantidad de gente y prestar o superarnos en cuanto al servicio que ofrecemos. O sea, aquí, bueno, por todo es bien sabido que nosotros nos buscamos con fines de lucro. Esto es más que nada reunirnos, por algo se fija una cuota y nosotros tiramos toda la carne a la barrilla. Perfecto, es el mismo lugar. Es el mismo lugar. En el invierno nosotros priorizamos los comedores del Instituto Politécnico y ahí nos acomodamos y buscamos la forma de que existan, de que nos atiendan. Ya. Esa es realmente la finalidad de que se sientan atendidos, servidos, poder preparar un show. Y lo más destacado es también buscar una reina para que nos represente durante todo un año. Bueno, a todos los que nos están viendo en este momento, entonces, exalumnos del Liceo Instituto Politécnico, mañana... Te hago una corrección. ¿Sí? Instituto Politécnico, ya dejó de ser Liceo. Ya, Instituto Politécnico. Sí, pues. Perfecto. Sí, pues recuperamos. Se recuperó el antiguo, adelante, Instituto Canelas. Exacto. Ya, Instituto Politécnico, entonces, mañana. Mañana, sí. ¿A qué hora? A partir de las 20 horas, nosotros, bueno, vamos a estar un poquito antes, si alguien... ¿Alguien se puede inscribir todavía o ya acabó todavía? Sí, de todas maneras. Sí, siempre dejamos como un 20%. Sí, siempre queda alguno... Sí, sí, mire, quedan todos invitados, todas las personas. Yo sé que la audiencia de este canal es vista, sobre todo, en muchas oficinas. Así que hay muchas secretarias, contadores o personas que estuvieron en el área industrial que están, tal vez, en su oficina, así que sean bienvenidos. Tal vez no se habían informado, pero nosotros hemos tratado de difundir esto porque no queremos perder el entusiasmo, esa unión que existe de los exalumnos y que cuando tienen la oportunidad de asistir, ven reflejados los rostros de las otras personas y se sienten entusiasmados y comprometidos a asistir a una nueva oportunidad. Entonces, bueno, a todos los que están luchando en la industria o guiando el timón comercial, entonces, que se pueden llamar a los teléfonos. ¿A qué teléfonos se comunican con ustedes? A ver, vamos, démosle que estamos en el papel y el lápiz ahí. Aunque tenga la oficina, está al lado. Ya, vamos. Bueno, puede llamar al 99724-8869. De nuevo, ¿9? 99724-8869. Ahí Patricio le va a responder. Exactamente. Bueno, mañana entonces, 20 horas. De las 20 horas. Y hasta que se apaguen las velas. Exactamente. No, hasta que se apaguen las velas, la verdad es que tenemos cóctel, cena, ya, bajativos, bar abierto, música en vivo. Ay, 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 sí. Por 15 mil pesos, señor. Perfecto. Por 15 lucas y va para allá. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido. Gracias, Raúlito, por tu invitación. Raúl, igual siempre hemos tenido una buena acogida acá. Tú también eres un ex alumno, así que quedas cordialmente invitado. Y nosotros estaremos ahí de punto fijo, esperando poder atenderlo, como había un comercial antiguamente. Perfecto.